Hola, saludos a todos, yo soy Alberto Chávez y vamos a darle continuidad a la serie de Creando un juego en Blender, este es el video número 4, así que hoy vamos a incluir finalmente a un personaje dentro del juego, hasta el momento pues tenemos acá a nuestro valioso y nunca había imponderado cubo, que de hecho lo transformé en algo totalmente diferente pero que definitivamente no es como quien dice el personaje ideal para ningún juego así que pues nada, vamos a empezar con esto y lo primero que vamos a hacer es precisamente digamos que traer, hacer una copia exacta de un personaje que yo modelé en otra ocasión quiero aclarar, no es un personaje humano, ni siquiera antropomórfico pues no tiene ninguna resemblanza, en todo caso lo que vamos a hacer es irnos a File, luego vamos a seleccionar Append, también podemos presionar la tecla Shift más F1 como se darán cuenta bien, antes quizá les explico, hay dos formas de hacer esto, podemos hacer una vinculación o podemos hacer una copia, si hacemos una vinculación, un link, significa que si yo modifico el archivo original, voy a modificar el archivo que yo tenga acá, porque simplemente es una vinculación entre el archivo original y este que tenemos acá, si por el contrario yo hago Append, lo que yo estoy haciendo es copiando, dejo el archivo que tengo por allá, tranquilito, digno, sin ser molestado y simplemente hago una copia y me la traigo para acá, el caso es para este tutorial vamos a utilizar Append, en caso de que yo decida modificar en un futuro el modelado que yo hice el que yo tenga acá, no va a sufrir ninguna alteración así que vamos a buscar donde dice Tank Game de nuevo, yo le he puesto así, ustedes pues podrán hacer el personaje que mejor les parezca de nuevo se llama Tank Game y dentro, y esto es lo que me interesa que veamos, no importa todo lo que hayamos hecho dentro del modelado original, en este caso pues del archivo que se llama Tank Game, nosotros vamos a poder importar, digámoslo de esa forma, en realidad es una copia como les decía, cualquiera de estas cosas que veamos, o un conjunto de ellas, a mí me interesa el objeto exclusivamente, así que buscamos donde dice Object y voy a seleccionar una de las ventajas de ponerle nombre a los objetos en lugar de los nombres genéricos que traen como, o como se darán cuenta, Plane 001, Plane Lamp, Camera, etcétera, es este es el que me interesa se llama Tank, bastante descriptivo, así que pues es este el que voy a seleccionar debo procurar que mis opciones al lado izquierdo digan Relative Path, Select y Active Layer, las otras dos que están deseleccionadas, pues podemos dejarla como está, seleccionamos pues el que dice tanque, link append from library, y vean, aquí está nuestro bello y hermoso tanque, como se darán cuenta pues ha sido importado, digamos, exactamente en la posición en la que yo lo tenía en el anterior, así que pues vamos, lo primero es rotarlo en el eje X, 90 graditos, vamos a subirlo por supuesto, un poquitico, y además lo vamos a rotar en el eje Z, porque si se dan cuenta nuestro cubo, que no es un cubo, sino que es un, ya es un ojenoc, apunta, digamos, hacia el eje Y, verdad, con dirección al eje Y, así que vamos a rotar en el eje Z, 90 grados, para que quede exactamente en la misma dirección del cubo, por supuesto lo vamos a hacer más pequeño, y lo vamos a poner exactamente, digamos que en nuestro cubo, un poco más grande por supuesto, ahora, que es lo que estamos haciendo aquí, en realidad, hasta este momento no hemos hecho más que hacer la copia del objeto, si yo presiono P, si se dan cuenta, pues ahí no hay nada, bueno, si se dieron cuenta, hubo un pequeño, como que el cubo se asustó y dijo qué demonios es esto, y se aparta del tanque, porque es esto, se los explico dentro de un momentito, lo primero que vamos a hacer es emparentar, en verdad, a nuestro tanque, este que tenemos acá, con nuestro cubo, este que tenemos acá, entonces, lo primero es el influenciado, luego el influenciador, si, primero tanque, luego cubo, y presionamos control P, seleccionamos donde dice Object, y ahí ya están emparentados, ahí, ya debería de seguir el movimiento, pero, voy a volver a presionar P, y vean lo que sucede apenita si se dejaron ver, cierto, y, uah, al infinito y más allá, ¿por qué sucede esto? es porque estos son dos cuerpos rígidos que tienen la propiedad de colisión, entonces, pues están repeliendo prácticamente uno al otro, es como que si fuesen los polos iguales de un imán, ¿no? se repelen automáticamente, entonces, lo que vamos a hacer es poner a este tanque como Ghost, Ghost, traducible literalmente es un fantasma, en otras palabras, va a estar pegadito al cubo, pero no le va a ser ni cuyo, si, presionamos P, mire que belleza, elegante, vamos a irnos a otra vista, tal vez un poquitito más, vamos que se vea mejor, P, ahí está, y podemos, pues ya, jugar con nuestro, con nuestro tanque, pues como nosotros, como mejor nos parezca, si se dan cuenta, pues, podemos hacer que ande, eh, si, tal vez aquí tendríamos que jugar un poquito con la parte de izquierda y derecha, pues porque como que no tiene, no hace mucho sentido el que, el que se mueva solito hacia izquierda, o sea derecha, porque como que tiene ruedas sobre las ruedas, entonces, pero bueno, eso lo dejamos para más adelante, lo importante en este momento es, precisamente, pues que ya nuestro tanque se mueva como tal, pequeño defecto que vamos a corregir también, es que, vamos a ver, voy a ponerlo ahí, cuando yo presiono P, si se dan cuenta, el cubito sigue ahí, vamos a hacer algo más, porque, pues que no hemos jugado en lo absoluto con las luces, y creo que es justo y necesario que le demos una iluminación digna a nuestro juego, solo que, pues, un poquito para acá, vamos a ver ahora, vamos a hacer esto un poquito más para acá, y ahí, uh, demasiado, tal vez, vamos a quitarle un poco de fuerza a nuestra, de energía, pues, a nuestras lámparas, tal vez vamos a ponerle un punto 4 a estas lámparas para que, pues, nos brinden nada más una iluminación un poco más, un poco menos fuerte, no, con menos menos brillo vamos a ver ahora, presionamos P ah, mucho mejor me parece un poquito más, un punto 5 quedaría mejor lo que yo les quería decir en todo caso, solo déjenme corregir acá en cada una de las lámparas lo que yo les quería decir es, si se dan cuenta eh, tenemos ahí al cubo, es decir obvio, que está emparentado con nuestro tanque pero que no debería de aparecer, ¿verdad? porque el cubo no es más que la guía de nuestro tanque, el cubo es quien tiene toda la lógica del movimiento pero, es el tanque el personaje principal así que, volvemos a el botoncito de física que, por cierto, es ahí donde yo le di la propiedad de ghost al tanque, perdón, no lo dije eh, seleccionamos el tanque y vamos a física a este botoncito que tenemos acá seleccionamos ghost ahora, seleccionamos el cubo vamos a física y le decimos simplemente invisible o sea, invisible yo presiono P y vean lo que pasa con el cubo ¡Voilá! adiós cubo esto es maravilloso como diría Garfield esto es papaya en cubano no que si hay algún hermano cubano por ahí pues no no lo estoy diciendo en cubano no sabe usted qué significa papaya en cubano pues se lo hago de esa tarea no lo voy a decir aquí porque, hombre que si ya me ya me vetó youtube un video por copyright me va a vetar otro por decir lo que no debo de nuevo desde otra perspectiva vean lo que sucede con el cubo P y ¡Wa! adiós cubo ¿ya? ahí tenemos entonces esto es todo por el momento espero que les haya servido haciendo un resumen pues lo primero que hicimos es traer al tanque hacia nuestro hacia nuestro paisaje digamos hacia nuestra nuestra área de juego a través de filed append o shift f1 que es exactamente lo mismo puedo presionarlo acá ustedes pueden verlo acá en el monitor de teclado y ratón shift f1 y aquí pues estoy haciendo exactamente lo mismo selecciono luego usualmente vamos a venir acá vamos a seleccionar el modelado el modelo perdón que vamos a utilizar en este caso es tank game dentro de tank game vamos a seleccionar object y el que pues nosotros sepamos perfectamente que es el personaje principal o el modelo que vamos a utilizar en este caso en mi caso yo le puse como nombre tanque ahora ¿cómo le ponemos nombre a los objetos? en caso de que ustedes se lo estén preguntando pues eso es sencillo vamos a ponerle un nombre a nuestro cubo seleccionamos el cubo vamos al menú de acá y seleccionamos el cubito que dice pues la propiedad de objeto el nombre está exactamente acá ahora en este momento se llama cube de este momento en adelante se va a llamar guía porque pues es precisamente eso lo que yo les comentaba entonces así le ponemos nombre a un objeto así pueden ustedes traer un modelo diferente desde un archivo punto blend diferente e insertarlo en cualquier archivo ya sea para juegos para otro modelado para una animación etcétera y finalmente pues hicimos un emparentado lo primero es el tanque luego el cubo control P seleccionamos object y ahí ya están emparentados finalmente al tanque le dimos la propiedad en un botoncito de física de ghost y al cubo la propiedad de invisible eso es el día de hoy no tocamos la parte de la lógica posiblemente lo hagamos más adelante quién sabe tal vez la otra semana yo soy Alberto Chávez una vez más muchísimas gracias por visitar el blog diseño libre a guatemala 2.blogspot.com por cierto si quieren el archivo .blend de este video ya con el tanque incorporado pueden visitar el blog y bajarlo desde ahí también muchísimas gracias por seguirnos a través de twitter a través de la cuenta arroba a guatemala espero nos podamos ver la próxima semana no estoy del todo seguro porque pues ya casi me tomo cierto periodo de vacación pero haré lo posible lo prometo hasta entonces larga vida al software libre